Catalina, hazme una pequeña reflexión sobre tu experiencia aquí en el proyecto de Hiperbarrio Convergentes. A ver, básicamente Convergentes se convirtió creo que no sólo para mí, sino para quienes estuvimos en ese primer inicio del proceso, en una oportunidad de conversar tranquilamente, de hacer cosas diferentes a estar en la universidad o en el colegio o en la casa y de aprender cómo comunicar, ¿no es cierto?, ante las necesidades de comunicación que el ser humano innatamente tiene. Entonces, pues la reflexión básica que yo hago cada vez que me preguntan es el tema de que a partir de Convergentes se reivindicó lo humano. O sea, aquí había, en el inicio del proceso, pero igual ahorita pues, siempre han existido múltiples personalidades, pero eso no fue impedimento como para trabajar, sino que todo el tiempo pues como Gabriel y quienes han estado alrededor del proceso siempre era como un asunto de reivindicar lo humano, de bueno, eres lo que sientes, eres lo que quieres expresar, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí considero yo que se hizo un clic en muchos de los chicos, porque eran chicos que finalmente venían pues como de contextos familiares muy complejos y encontrar un lugar en el que no le estaban diciendo por qué tiene el cabello así, por qué llegó tarde, por qué piensa eso, por qué está tocando guitarra, por qué está cantando, por qué está gritando, pues se convirtió como en una forma de desivindicar esas búsquedas propias de la edad, ¿cierto? Entonces, que en ese momento teníamos que 14, 15 años, entonces es como, sí, fue el espacio como para encontrar una forma de expresarse y como se ha dicho mucho pues como que en el momento de expresarse eres un poco más libre, ¿cierto? Entonces el hecho de sentirte un poco más libre te va a lograr que seas un ser más tranquilo, entonces a partir de eso pues como que considero yo que se construyó el proyecto, que se ha ido pues como transformando y teniendo múltiples caras, pero que esa esencia permanece, o sea, siempre que alguien sea de ese momento de inicio, o sea, de ahora llega al sitio de encuentro de convergentes, no se va a sentir extraño ni como tildado o excluido, ¿no? Siempre se va a encontrar como ese espacio... ¿Tú, en lo personal, te sientes parte del proyecto todavía? Yo digo que realmente no, porque ahí hay un... O sea, considero que ser parte del proyecto es estar haciendo presencia no solo virtual sino física, digamos yo hace un buen rato dejé de hacer presencia física por las razones que sean, ¿cierto? Y ser parte de un proyecto pues también implica estar tomando parte en las decisiones que se toman y estar ahí dando ideas y hace mucho rato que yo no lo estoy, pero si sigue siendo como ese lugarcito ahí en el corazón, entonces uno de vez en cuando chime o sea que han publicado, que han escrito, en qué se están moviendo, qué está pasando con la loma, entonces es como ser parte, parte no. Soy parte en la medida que soy parte de la historia, digamos, pero parte actual no. Ok, gracias. 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 Gracias.